Y ahora tengo el honor de presentar al presidente del Ateneo, Luis Arroyo. Yo solo, yo no voy a... No es ni muchísimo menos mi intención ser el protagonista en absoluto de la sesión de hoy. Solo quería, por supuesto, querido Enrique Barón, querido Joaquín Almunia, Íñigo Méndez de Vigo debe estar por venir, al señor secretario de Estado, que va a llegar previsiblemente a las siete, querida Cristina, que vas a moderar esta sesión de hoy, ilustres amigos, sobre todo queridos y queridas ateneístas, es hoy la presentación formal de la agrupación de Pepe San Roma. Y digo Pepe San Roma porque es el primero que yo conocí, pero Pepe vino de la mano de un montón de amigos y de amigas con... recuerdo perfectamente la conversación. Creo que fue la primera conversación que yo tuve hace siete meses, más o menos, la primera en administración, aquí en los despachos. Pepe se acercó y me dijo, oye, felicidades por el... en fin, por la elección, como presidente la ha tenido. ¿Y en qué podemos ayudar? Fue así de sencillo. Estamos pensando en hacer debates sin contribuir a la... en fin, al debate, a un debate de calidad en el país, en la ciudad. Y fue inmediato. La eficacia ya se sabe de los viejos camaradas, ¿no? Fue inmediato. Yo le dije, Pepe, es tan sencillo como formar una agrupación en la Ateneo de Madrid, si quieres, si consigues los 20 socios que te sigan. Y así fue. Y empezaron a trabajar. Desde el primer día vinieron, nos encontrábamos en el bar, en la cafetería, se apuntaron, algunos ya eran socios del Ateneo, pero otros se apuntaron y aquí estamos, en un acto que encima ha sido amabilizadamente amenizado por un grupo musical para tener la primera conferencia de un ciclo que ellos han llamado, está por aquí, me parece que ellos han llamado un proyecto de España para la Unión Europea. Hoy vamos a hablar de los fondos Next Generation. Yo solo puedo decir al respecto dos cosas más para terminar. Primera, quiero animaros a todos y a todas a que os hagáis socios del Ateneo y a los que no lo seáis ya. Ha habido un par de centenares de personas que nos hemos empeñado en devolver, no sé si la vida es demasiado decir, no, ni mucho menos. Esta casa tenía vida, porque 200 años de tradición no se vencen con facilidad, pero devolverle o traer de nuevo el lustre que tuvo. Esta casa fue, como sabéis, todos y todas, fue indiscutiblemente la institución de referencia de finales del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX y principios del XX. Indiscutiblemente, en este mismo salón que ahora habitamos, han pasado los grandísimos, las personalidades más ilustres de la historia de España, en las ciencias, en las artes, en la literatura, por supuesto, también en la vida social, en la vida política. Son 300 euros al año, 25 euros al mes, se hace entrando en Internet y uno se da de alta. Hace falta tres avales, pero en los últimos años ni siquiera se pedían. Ahora vamos a empezar a pedirlos, pero, en fin, por supuesto, el mío lo tenéis, el primero de todos. O sea, que os animo a haceros socios de la TN. Y una segunda cosa, y con esto termino, si serán importantes los fondos Next Generation, que nosotros hemos pedido una subvención al INAEM, hoy mismo, en plazo, espero, para que nos ayuden a climatizar mejor este salón de actos, que a pesar de la belleza enorme que tiene, es indiscutiblemente el más bonito de Madrid, junto con el de el Colegio de Médicos, yo creo, y yo creo que es más bonito este y desde luego más cómodo. Bueno, pues para que nos ayuden a rehabilitarlo un poco, a cambiar la iluminación, que está un poco fea, y a este escenario, que es un horror, etcétera. De modo que soy testigo, espero que nos lo concedan, por supuesto, tenemos todas las papeletas, pero soy testigo de que estos fondos que han de venir, realmente, al menos en lo que a nosotros respecta, están ahí disponibles y sirven, y así lo espero, van a servir también para desarrollar nuestra querida cultura, nuestra ciencia, nuestras artes y nuestro debate. Yo solo quiero, Pepe, darte a ti, por supuesto, y al resto de la agrupación europeísta este esfuerzo por traer el debate al Ateneo de Madrid, a todos los demás, animaros también a hacerlo, y también termino deseando toda la suerte del mundo para esta conferencia de hoy y para las que han de venir en los próximos meses. Muchísimas gracias a todos. Gracias.